Que esté completa, si tú le das todos los ataques con el eje 2, te aprietas el eje 2 hasta consumir la baja, te va a poner la espada amarilla. Uh, te espero, te espero. ¿Estamos ready? Cuéntalo. ¡Brega, cabrón! Yo voy a hacerle clip a esa mierda, cabrón. Yo no voy a hacerle clip a esa mierda. That shit was nice. Espérate, déjame meterme para acá que yo voy a clipear a esa pendeja. Save recent gameplay. Los pasados 5 minutos.